¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero contar algo que estuvo muy interesante de esta semana. ¿Para qué estás listo? Estaba hablando con un amigo colombiano que vino a dar un taller aquí a Morelia y me pregunta sobre lo que estoy haciendo, hasta este proyecto. Me dice, ¿y qué te hace falta? Y me quedé pensando como, pues, no sé, creo que tiempo. Creo que me siento en el camino correcto, pero ahora solo es cuestión de tiempo. Y me dijo, perfecto, ya lo entendiste. Y se fue y yo me quedé así como de, ¿qué? Lo que me llevó a pensar, ¿es eso de verdad lo que me hace falta? Empecemos a encontrar en qué soy bueno. Esto es importante, ¿en qué eres bueno? Porque aquí también nos diferenciamos en qué soy bueno, en qué soy bueno como tal. Soy bueno también en gráfica, soy bueno hablando, soy bueno... Más allá también de mi parte técnica es excepcional. Empiecen a buscar estos puntos para encontrar estas líneas. Si la maquinaria de todo esto es demasiado, demasiado grande de abrumadora, ¡genial! Te despiertas en la mañana y lo haces de todos modos. Si todo te parece imposible, es incluso mejor. Lo haces de todos modos. Y mientras avanzas, como te dije, recuerda que en medio de toda la maquinaria, tú eres el que va a hacer la película. Eres solo tú y lo que te impulsó a hacer la película. Tú y la chispa al final. Guarda eso porque es precioso. Ahora apunte manos a la obra. Ahí está. Pinche luz excelsa. Shida. ¿Cómo te sientes, Edson? Bien, excelente. Un poco meriágola. ¿Y tú? Mucha crítica, poca acción. Morelia. Piense el hilo. ¿Por qué le sigue la corriente? Está bien pinche loca. Ahí está. Que sean los 20 pesos mejor invertidos de mi vida, güey. Jajajaja. Dios quiera. A veces todo está en llamas, pero se tienen que resolver las cosas. Pero tranquilo. Topo. Les quiero hablar de equivocarse. Creo que estos días me he equivocado mucho en cuanto a cómo me relaciono con el caos que estaba girando a mi alrededor. Y que noto que no solo es mi caos, sino el caos de muchas personas intentando como levantar un proyecto. Y me he equivocado en ser como lo suficientemente empático con los otros y conmigo. Y también me doy cuenta de que he cometido los errores de también no valorar cómo el trabajo que yo hago a nivel profesional, ¿saben? O sea, siento que equivocarnos es parte de crecer. Y era un poco de lo que les hablaba, de este tiempo que tiene que pasar. Como ya tienes ciertos ingredientes, pero para que las cosas a lo mejor se coccionen de una buena manera, pues tiene que pasar tiempo, ¿no? O sea, y ese tiempo pues es como muy subjetivo en las cosas de la vida. Y siento que en este momento estoy como a fuego, así como, ¿sabes? Como candela. Pero sí quería tener este espacio como de reflexión hacia mí mismo y entender que soy humano y que la cago. Y que tengo que valorar mucho de mi tiempo, mucho de mi esfuerzo. Dar las gracias, que esa es una lección que me acaba de dar una gran amiga que me dijo, tienes que agradecer todo, ¿no? O sea, cuando te pasan un vaso de agua, cuando te dan un Oscar, cuando lo que sea, es como gracias. Gracias por esto que está llegando a mi vida y a lo mejor es un tema muy holístico, pero claro, o sea, cuando das las gracias es como que conectas con esa misma energía. Y creo que así deberíamos funcionar. No lo sé, es como lo que por ahora me surge. Y sé que estoy listo en muchos ámbitos de la vida como para dar un siguiente paso. Y probablemente este era otro de los ingredientes que dices, ¡ay, a la buena hora de no manches se nos olvidó este! Y es bonito darse cuenta de que eres humano y que la cagas, que tienes errores. Y es muy bonito saber que puedes aprender de ellos. Estoy en un lugar muy bello y agradezco estar aquí. De que están agradecidos. Gracias por ver el video.